¿Qué tal mi gente? Bueno, nos vamos acercando un poquito más o cada vez más a intentar averiguar qué es el secreto que tiene Rocío Flores, que con un proyecto nuevo, muchas reuniones, súper contenta y bueno, una vez descartada que sea un canal de YouTube, de Twitch, al menos a medio plazo, medio largo plazo lo dijo en el canal de Twitch de Manuel Benmar en directo lo que sí queda claro que es algo, que es lo que dijo ella, que no tiene nada que ver con la televisión ni de personaje público es decir, que yo creo, es una opinión mía, una teoría mía, ¿vale? y yo lo dije el otro día tal cual, me salió creo, y ahora os pondré el vídeo, que mi sensación es algo referente a algo que también le gusta a ella tema moda, no sé si tema uñas, tema tienda de ropa con su marca algo por ahí debe de haber algo que no es de cara al público, que ella tenga que estar todo el día haciendo nada me refiero, de cara al público de televisivo, ¿no? quizás lo promocione y tal, evidentemente lo tendrá que promocionar sea lo que sea, algo lo tendrá que promocionar pero yo creo que tiene que ser algo así, ¿no? porque si no es, si no va a ser algo televisivo, no va a ser algo que ella represente es decir, que no represente ella una marca ni nada de eso, porque eso al final sería como algo público, ¿no? tiene que ser algo de, algún producto de ella que vaya a vender me explico, pero claro, eso es como la tienda de Olga eso no es nada al público otra cosa es que tenga la página web que tenga el Instagram de Oleya Main y ahí haga sus ventas pero bueno, vamos a escucharla porque además ha estado, me parece a mí que ha estado con su hermanita porque pone, han venido a visitarme esta mano me la zampo yo bueno, también puede ser puede ser alguna de sus sobrinas, ¿no? por parte de Manuel Benmar y tal, pero normalmente cuando está así de ilusionada y tal porque a las sobrinas de Manuel Benmar sí que las sí que las saca en en las historias o sea, saca su cara y con la hermana no suele hacerlo, ¿no? entonces suele ponerla de lado suele sacarla menos la saca alguna vez, pero suele sacarla menos, ¿no? entonces cuando pone esa manita me imagino que será de su hermana, ¿vale? pero bueno, esto como mera como mera de Ernesto es dos reuniones y estoy feliz dos reuniones y estoy feliz, ¿vale? y vuelve la vemos muy realmente feliz no sabemos qué será pero es realmente feliz o sea, se nota que la ilusión y la apasiona sea lo que sea así que hoy sí que sí me voy a meter en la cama me voy a poner un alero un rato que mañana desde por la mañana me toca a tope con el ordenador y ya está tengo muchas ganas de poder contaros cosas que ahora mismo no puedo contar pero estoy súper feliz a ver si va a estar con el ordenador ya esto es esta mañana buenos días si va a estar con el ordenador es porque tiene que seguir currando hablando diseñando lo que sea dando ideas en fin por ahí tienen que ir los tiros si no es algo televisivo tiene que ser algo relacionado con algún producto que vaya a vender algo personal en plan tienda ya sea uñas de su marca yo que sí que no entiendo de eso a lo mejor estoy siendo una burra ropa de su marca propia no sé por ahí tienen que ir los tiros es que otra cosa no me sale sinceramente otra cosa no me sale no sé vosotros qué pensáis mi gente esa es mi teoría y bueno me gustaría que dejase vuestros comentarios nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo